Este día estamos acá, haciendo la denuncia pública, ya que la empresa privada en el sector textil y en otros sectores como bilancia, construcción y limpieza, están obligando a los trabajadores a salir a las marcas en contra de las políticas del gobierno, lo cual obligatoriamente le están diciendo que salgan, si no los van a destruir, y nosotros estamos en contra de eso. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Qué les ofrece? Bueno, en el sector de la maquila, el señor Javier Simán, que es dueño de muchas maquilas, les está diciendo a los trabajadores que si no salen a la marcha el 17 de octubre, pues pueden cerrar la maquila o los van a hacer despedidos y acreedores a sanciones laborales. ¿Ya han asistido a las marchas anteriormente? Claro, el 15 de septiembre, con las mentiras que los iban a llevar a unas excursiones, a Turicentro y todo, los convocaron a los trabajadores que iba a ser de gratis y la cual fue la sorpresa fue de que no, que fueron a la marcha. Ustedes pudieron ver, muchos trabajadores, más que toda esa marcha fue de los trabajadores obligados del sector privado. ¿Tienes un dato de cuántos? Bueno, en la maquila, aquí habemos muchos, andan entre 10.000 trabajadores que habemos en el sector de la maquila. Por lo tanto, Javier Simán, pues nada menos él tiene sus maquilas, anda representando como a 6.000, 7.000 trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!